queridos amigos pues yo me la estoy pasando de lo mejor aquí con mis amigos actores y actrices de los ángeles la verdad que es muy satisfactorio poder compartir con ellos sus emociones poder compartirles a ustedes las actividades que están llevando a cabo este fin de año de todos los fines de año mejor dicho estos meses son los más bonitos para hacer teatro porque el clima es bonito va uno al teatro se toma un cafecito o un vinito y se la pasa uno bien verdad son es el tiempo para hacer actividades dentro ya se acaban las cosas de los picnic y todo el aire libre porque hay mucho aire que nos lleva al aire tengo ahí si martínez aquí y si mucho gusto de recibirte en el estudio somos amigos desde hace años y hasta hoy nos estamos conociendo así es facebook y bueno y mi amigo del arma de hace muchos años arcaz ahora es arcaz ya alguien me va a decir no es arcaz y me va a decir quién es pero pues ni modo él ya se cambió el nombre verdad pues ni modo ya de eso vamos a platicar también es artista 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 verdad estamos hablando de la obra titulada nuestra señora de la tortilla que es producida y dirigida por ti no producir y producida por bailando y director artística cecilia garcía yo soy el director invitado a muy bien bueno es que para eso tenía que tenerlo aquí ya vieron que les diga para que él me explique bien todo me llama la atención algo ya tienen ustedes cuántas funciones ahorita en esta temporada ya hemos hecho cuatro el fin de semana pasada hicimos cuatro y este otro otros cuatro otras cuatro pero de las cuatro dos en español y dos en inglés sí de dónde viene esa idea es porque somos la fundación bilingüe de las artes y siempre hemos tenido pues la desde que empezó con carmen zapata margarita galván y no ellas este pues y ellos querían hacer pues teatro en español y también en inglés sí no porque nosotros hablamos dos idiomas y eso que yo no eres tú yo bueno ya veo que no tiene mi bandera aquí cubano cubano no puertorriqueño me debes la bandera te la debo me la debo te la debo porque miren sólo tengo aquí tiene santo domingo tiene a creo que a guatemala el salvador y el salvador me deben los de méxico y qué pasa con méxico y tal y los mexicanos que vienen aquí y no pues no me la han traído verdad pues un amigo de puerto rico verdad pues qué bien porque tengo años de estar yo sabiendo de esta institución y bueno qué bueno que todavía existe y que siguen trabajando hace 50 años sí más art art o arturo art a puedes llamarme como quieras mi nombre es arturo castañeda y siempre lo ha sido pero por alguna situación del destino que podemos platicar fuera o después este decidí a enfocarme en el medio artístico de una manera más seria y profesional y quise dejarme mi nombre que es arturo castañeda partido de la mitad sí porque ahorita muchos amigos van a decir ahí tenés Eutico sí Eutico de la cuesta que hizo una gran temporada aquí en Los Ángeles se hizo muy popular por algunos papeles que hizo en diferentes obras y lo he tenido en varios programas aquí conmigo pero pues así es muy popular por algunos papeles que hizo en diferentes obras y lo he tenido en varios programas aquí conmigo pero el día de la vida y él le encontró otra oportunidad más grande para seguir adelante con su carrera entonces ahí hubo un contrato y bueno te vas a llamar art castañeda ¿quién te dijo eso? yo ya sé quién fue el que lo hizo ¿cómo es eso? a mí ya me contaron en lo que estás siempre tú ibas yo ya sabía todo sí pues sí me investigaste sí pues me da mucho gusto porque Eutico yo lo conozco muchos años y le tengo mucho cariño y siempre es bienvenido se nos va Miami se nos va bueno te lo ayudas a Puerto Rico pero déjase no soportaría el calor no lo interesante fue que Art estaba en Miami en el mismo tiempo que yo estaba en Miami también ¿ahí se conocieron? no no pero porque lo que pasó fue que yo tuve que o sea yo estaba aquí en Los Ángeles bueno mi historia es larga no sé decir vamos a hacerla cortita sí yo vine a Los Ángeles estuve aquí un tiempito después me fui a Miami por casi dos años y después regresé de nuevo algo ¿de hace cuantos años estamos hablando? bueno yo vine a Los Ángeles en el principios del 16 me fui en el 20 es reciente eres nuevo acá sí entonces me fui en el 20 para Miami y regresé en el 22 es un bebé aquí en Los Ángeles sí pues bienvenido y pues qué bueno que estás trabajando lo que te gusta verdad ahora con Art ya cuantos años ya muchos años eres pues yo vivo en Los Ángeles desde el año 2007 pero mira una nota muy curiosa es de que precisamente yo no sabía que habías llegado casi en el mismo tiempo que nos conocimos yo lo conocí precisamente en esta organización a VEP él era el protagonista de una obra que yo tuve el honor de participar igual que Laura la asistente de nuestro proyecto de la Señora de la Tortilla hola Laura donde no quiso estar aquí que cosa no quiso él era el protagonista tiene novio celoso dice ahí fue donde hicimos este nuestra conexión este y fue la primera vez que trabajamos y después pues casi casi la fue en el 2017 tres años se vivió a mí se me hicieron muy muy cortitos y vino la pandemia después de la pandemia pues muchas cosas pasaron no pues lamentablemente y nos volvemos a encontrar en esta obra de teatro que tuve el honor de que me haya invitado él para hacer el papel de Edi y pues aquí estamos todos trabajando muy contentos y si entonces ahora si platiquemos el concepto de la obra cuál es el concepto cuál es el mensaje que la obra da para la gente que llega el concepto y el mensaje de la obra primero el concepto de la obra escrita por Luis Santero es cubano 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 americano andré por eso te oye como cubano no cubano el acento está un poquito diferente si ok quiere que te hable Boricua entonces te voy a hablar Boricua si si porque el estilo estaba neutralizando no 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 yo tengo muchos amigos de Puerto Rico allá tengo productores musicales yo saludos para mi DDA Daddy que está allá y mis amigos que tengo allá no no en serio porque me crean que eres de Puerto Rico no es que lo que pasa es que si empiezo a hablar puertorriqueño no van a entender la audiencia mexicana claro que si te va a hablar no 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 mentira mentira no este pues bueno el concepto de Our Lady of the Tortilla fue escrita por Luis Santero y fue una obra originalmente escrita en inglés ¿sabe? y Ballywood Foundation of the Arts pues le pidió los derechos a Luis para traducirla en español y entonces pues ahí ¿sabe? porque eso otra vez eso es lo que la fundación quiere es obras en inglés y en español entonces el concepto simplemente es pues una familia hispanoamericana que trata de pues sus traumas de familia que siempre pasan y saben tienen pues la tía Dolores que es bien religiosa a un punto un punto maniático con su religión y una madre pues Dalia que está pues como típica madre buscando sus cosas tratando de llevar a su hijo adelante estamos platicando como que es una obra hecha en el siglo pasado es que era la mejor es que si era la del siglo pasado era la mejor es que fue escrita en el ochenta creo que fue escrita en los ochentas claro es cuando los valores de la familia todavía existían no estoy de acuerdo definitivamente sí, sí, sí y claramente esta obra fue puesta en escena por Bilingo Foundation Universe creo que en el ochenta y cinco o el ochenta y nueve no estoy muy seguro pero el ochenta y cinco o el ochenta y nueve fue puesta en escena aquí y en los ángeles pero eran por los ochentas que lo escribió Luis Antonio y se trata de los ochentas sí, pero lo que me estás diciendo sí pues es una familia ejemplar del siglo pasado cuando no se educaban de verdad entonces qué bonito y el mensaje rapidito el mensaje que quiero que quería dar quiero darle a la audiencia es que no importa quién sea tu familia no importa las peleas que uno tiene en la familia al fin y al cabo estamos unidos por amor muy cierto sí, definitivamente a veces mucha gente se queja que la familia es la peor no, a la hora que le pasa a uno algo la familia es la que pone la cara por uno aunque uno sea lo peor de la familia la familia es la que está ahí los amigos o los vecinos mejor si no te conocen Eutica Arturo Art tú seas acostumbrado a hacer muchos papeles el papel de ahora se ajusta a lo que a ti te gusta lo estás disfrutando por supuesto bueno yo me considero un actor 100% versátil y lo digo de esta manera porque cuando yo empecé mis primeras clases de actuación fueron en la Ciudad de México y recuerdo muy bien que había un papel que me habían ofrecido y era de un travesti de un drag queen pero yo por miedo a que no porque van a decir, van a pensar tenía otra mentalidad no me animé en cambio se lo dieron a uno de mis compañeros que era tenía como no sé, yo pensaba que no le iba a quedar ese papel cuando lo hizo se llevó la obra pero a mí me lo habían ofrecido pero te voy a ser sincero cuando me lo ofrecieron sí me ofendí porque dije me lo ofrecieron quizás porque no sé, tengo manerismos no sé, no lo quise ahí me arrepentí cuando llegué a Los Ángeles me dieron un papel y fue exactamente casi igual pero si hiciste a María Félix como lo ibas a hacer y de ahí fue donde me aventé a esto y me di cuenta que esto es el arte el arte de poder hacer y crear y después vino María Félix es que tuve una temporada como más de unos año y medio entonces íbamos a trabajar en un monólogo y este pues de ahí me considero que puedo tengo las ganas de poder interpretar el papel que me pueda ir conmigo y no tiene que ser un femenino soy versátil definitivamente tú acabas de decir algo pasan esas cosas uno al principio así como nosotros que nos ha tocado empezar años atrás ¿verdad? ahorita la mentalidad de la gente es otra entonces pensamos que ya que no voy a hacer esto ¿verdad? pero cuando pero cuando uno está firme en su en su en su talento tú haces lo que te ponen si es que lo puedes hacer si no uno mismo dice ¿saben qué? no me sale mejor denme otro papel porque yo yo he sido caprichoso cuando he hecho algunas cositas de cine o teatro ay no les digo su nombre no 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 creo que lo voy a hacer denme otro papel y me lo complace ¿verdad? otra cosa todos tenemos nuestra forma de hacer ¿verdad? y entonces los que producen los que dirigen le dicen no me gustaría tal papel para él por la forma en que uno es en realidad quiere que haga algo que usted cree que yo soy no yo soy educado soy amaneado porque soy educado no porque sea lo que usted está pensando pero es un trabajo es algo que va a ser ah bueno hagámoslo pues eso no lo hace ¿verdad? entonces cuesta un poquito encajar eso yo te entiendo eso no me lo habías contado nunca pero mire aquí se sabe todo ahora sí y además todo está ya en Facebook todo está en social media ok ya ves ya lo encuentras ahí ya ves eso es lo bonito pues que uno al final del camino pues uno dice bueno he hecho esto sigo siendo un artista y seguiré adelante verdad ahora hablemos pues de este fin de semana yo tengo una duda sigue el teatro en el mismo lugar por este Los Ángeles o cambiaron yo supe que el edificio lo habían vendido lo iban a votar bueno depende del edificio bueno no sé de qué año no sé de qué año estás hablando pero desde que yo me acuerdo siempre estamos hemos estado en Plaza de la Raza que está ahí en 3540 North Mission Road en la mera plaza en el teatro de Margo Arbor en la plaza de la plaza no estoy hablando de otro edificio estamos hablando del edificio que era una cárcel vieja otro edificio que era la larga la cárcel era una cárcel era la vieja cárcel sí por eso me he estado ahí eso hace años atrás se llevaba Carmen Zapata al teatro sí Carmen Zapata ok esa duda tenía ahí aunque bueno que me lo están diciendo que ya no es ahí no así que vamos a otro lugar verdad entonces es en la plaza de la raza en la Mission sí ahí conocemos todos bueno hablemos entonces ya saben todos dónde queda el teatro de la raza en la Mission en ese teatro bonito que viene así como pirámide ahí está el escenario excelente porque hay vista para todos ahí nadie le tapa a uno ni porque lleve sombrero verdad está muy bien ubicado muy bien situado todas las sillas se va a ver todo sí sí se ve muy bien se ve muy bien los horarios primero dame los horarios de las funciones en español bueno lo voy a decir así porque si te lo digo solamente en español va a ser un arrojo malo dame los horarios ok vamos a ponerlo así simplemente va a ser el 4, 5 y 6 de este fin de semana el 4 pues vamos va a ser al el viernes 4 el viernes 4 va a ser a las 8 y va a ser el show en inglés gringos el viernes a las 8 exactamente para los ingleses de hablar con gente es friday night a las 8 pm en la plaza de la raza perfecto y el sábado a las 2 de la tarde va a ser la función en español y a las 6 de la noche el mismo sábado regresamos a inglés ok imagínate los actores que tienen que cambiar de español a inglés a español a inglés y el domingo que es la la el cierre si es a las 3 de la tarde y cerramos con español solo una función el domingo si el domingo si yo era encantado ver el domingo pero hay compromiso doble entonces yo primero yo los visito el sábado a las 2 yo siempre digo el que quiere puede si no a las 2 de la tarde ya te voy a enseñar mi agenda ahorita si me fregaron bien tengo 3 compromisos para el domingo ya no puedo aceptar más porque solo de andar pensando que tengo que manejar tanto si a veces tengo suerte que me llevan me traen ahorita no tengo mucho dinero ah la economía es te puedo contratar a uno si quieres bueno vamos a ver entonces el sábado a las 2 de la tarde va a ser la función en español si y pues yo definitivamente prefiero mi idioma porque se entiende mejor cuando es en inglés mientras estoy pensando que dijeron antes ya se me fue lo que dijeron lo que pasa en el momento o no les pasa pero si porque es muy rápida la obra es muy rápido una obra es muy rápida sabes una cosa ahorita eh creo que todos los actores que estamos haciendo esta obra lo estamos disfrutando al máximo y cuando es en inglés porque te voy a ser sincero yo tuve un poquito de 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 nervio de duda porque aunque yo hablo inglés en mi trabajo y pues todo y obviamente con el acento dije yo para hacerlo en una actuación era un poquito como dije a ver como nos sale pero déjame decirte que aunque el inglés no sea tu idioma y todos entendemos inglés lo vas a entender porque hay palabras que no podemos cambiar al inglés se quedan en español se quedan en español y va a tener el mismo entendimiento para alguien que habla los dos idiomas inclusive para las personas que no hablan nada del inglés lo van a entender porque lo van a entender se van a identificar con el simple hecho de ver la historia y con cada uno de los personajes sí si uno antes miraba las películas en inglés uno risa y risa y ni sabía lo están diciendo eso pasa ¿verdad? por eso había que ver los tres chiflados que no hablaban sí ¿verdad? pero bueno esto es lo bonito de la vida esto es lo bonito del arte muchachos yo los felicito les agradezco mucho que hayan pensado en mí para venir a hablar de la obra yo me siento orgulloso de cada uno de ustedes se los digo de todo corazón porque los veo triunfar gracias a ti por la invitación gracias a ti por aceptar venir aquí y hablar un poquito de esta obra que para nosotros ha sido como dijeron ya es una familia formamos una familia y eso es lo que yo quise llevar a través de los ensayos que se llevaron bien como si fuera una familia y se logró que bueno somos una familia y nos vamos a extrañar después de ese fin de semana viene algo después de esto y si tú como director tienes algún proyecto y tú también bueno yo tengo yo tengo varias cosas todavía ya antes anteriormente que todavía estás rodando ahora un cortometraje que hice que bueno que dirigí con amigos míos está rodando en los festivales tengo dos largometrajes como actor que ya también están por salir y están en los festivales también y en el futuro para el verano con el Balingo Foundation of the Arts tenemos el festival del teatro que siempre se hace este el Lincoln Park Theatre Festival que se va a hacer creo que en junio espero y ahí pues vamos a tener este bueno obras vamos a tener un trabajo definitivamente ¿verdad? pues yo tengo un compromiso para algo que estoy preparando para Halloween Día de Muertos y una pastorela que viene para a mediados de diciembre si tu siempre has tenido actividad para Día de los Muertos fíjate tengo la suerte de que me han invitado después de que hice el primer personaje de la Catrina de la muerte si y desde ahí este mucha gente que me conoce me dice que si quiero participar con ellos y no lo hice por dos años porque estaba haciendo otras cosas pero este año lo voy a hacer voy a regresar como la Catrina y una pastorela con el maestro Felipe eh con el maestro Felipe para a mediados de diciembre en el estero si 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 pues todo eso lo hacen cada año ¿verdad? bueno vamos a integrar a una invitada más que esté entrando porque no quiero que se me quede fea vamos a traer una cinta nada más acá conmigo yo me quito yo me quito pues que venga que venga la asistente también que venga la asistente también que venga la asistente también por favor por favor Tina Di Marco nos está viendo ella es parte del CAS es también este ella es la tía Dolores le mandamos saluditos ah está aquí también nos está viendo Adolfo Gladys oh el señor Guerrero Arcelia Aguilar saludos para ellos que bueno muchas gracias por estar en esta historia me gustaría cederle el asiento a nuestra asistente por favor vaya 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 el señor Guerrero miren cambiamos cambiamos el elenco las dos damas que nos faltaban claro la verdad que todo se hace querer es poder dijo Issa si si con que tengo el gusto Teresa Valenza ay la más guapa ah que chulo ver otra de ojos verdes miren si verdes muy bien muy bien no azules verdes no verdes y pues aquí nuestra asistente porque ella también me está ayudando aquí cuéntenme muchachas vamos a empezar con con ella eh como te sientes hoy trabajando pero tú hablas más inglés que español verdad sí hablo un poquito más inglés y español entonces nada más voy a hablar bien pocho Por esta entrevista Trato de hacerlo en español Y si necesito decir algo en inglés Pues lo entiendo en inglés Me siento muy honrada Estar aquí Con todos ustedes Y a trabajar con estas personas Maravillosas ¿Has hecho más teatro antes de esto? Ah, sí, mucho Desde 12 años, creo Ya toda una estrella Ah, pues Empecé como bailarina A los 3 años A los 3 años Y entonces, sí, cuando cumplí Como 12 o algo Empecé con obras de teatro Te ha gustado más el teatro, ¿no cantas? Sí, canto un poquito, pero no como Rosy Rosy canta muy bien Vamos a tener que hacer una noche de caliente Sí, tienes una voz Bueno, tengo varias No le digas que cante, por favor Nada más estoy diciendo que en el vestidor Ajá Cantas un poquito Y tienes una voz muy bonita Teresa ¿Por qué te cortaron el pelo en la foto? No, no me cortaron Está ahí arriba Ah, entonces yo soy En un pedestal Sí Pero bueno Es más guapa en persona Teresa, entonces Tu fuerte de la actuación Y lo más que has hecho Has sido en inglés Son pocas veces las que te has presentado Para público hispano ¿Esta es una de tus primeras veces O ya tuviste una experiencia antes? Pues sí, es mi primera vez Porque la única otra cosa que hice Fue las posadas en mi casa Con mi tita Pues me imagino pues que tu idioma natal es el inglés ¿Cómo te sientes hablando español? Y hablar con gente que habla más español que inglés Pues me asustaba un poquito Pero creo que eso es buena cosa Por supuesto Más conocimiento Y tengo más confianza Confidence Ajá Con estas personas Me hacen sentir muy cómoda Muy ¿Está lindosa? No Pero feliz O sea Yo lo puedo hacer Libre Haces lo que quieres Y ellos te aplauden Sí, sí Eso es importante Sí, no Muy simpática Muy simpática Y te voy a ver Y escuchar el sábado A ver ¿Cómo habla el español? Si realmente Qué bueno 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 Pues aquí todo es permitido Porque cuando uno dice Oh, inglés Pero no crean A veces a uno se llevan las palabras Ay, quería decir hambre Y dije enojado Lo que se pronuncia casi igual Ok Vamos a hablar entonces ahorita Con La Gloria eres tú No, no Es Laura Yo soy Laura Iber No sé Me están cambiando el nombre Te voy a cambiar el nombre ¿Verdad? Te llamaré Gloria Laura, ¿Dónde estás? ¿Cómo se llama esa canción? Laura no está Laura no está Sí Laura no está Porque está aquí conmigo Sí Laura aquí conmigo Laura, ¿Cómo te vas? A ver, ¿Cómo te vas con este grupo de locos? Porque mira, todos tienen diferente carácter Bueno, para mí esto es una experiencia nueva que Fundación Bilingüe de las Artes No sé si es un Bilingüe de las Artes Por error Fue por error Conmigo a un casting Y resulta que me empieza a recomendar Porque yo había hecho otras obras Y me quedo en el casting Hicimos Salón México Ahí Estuviste en Salón México Las obras que yo me he perdido No, me la he perdido Uy, dice, era muy bueno Mira, bueno, yo creo que yo soy cantante Entonces ando de giras Entonces cuando hay Ay, yo no voy a poder ir Voy a andar en Puerto Rico O voy a andar en República Dominicana O voy a andar en No me crean Eso es lo sueño Pero todo el mundo Ando en diferentes lugares Entonces me la sé perdida Entonces tú traes una experiencia ya de actuación también De actuación, de radio Así como bebé, soy una tucha de monerías también Sí lo es Sí lo es Tiene muy buena voz Sí Una voz así como O sea, como para cantar No, porque No, no, no Para hablar En la realidad se me ve el agua Ah, para hablar Para hablar Hablas Hablas con carácter Eres convincente Y es lo que se necesita Con Vicente Fernández No, estuve en la ¿Puedo hacer una conversación? Sí, sí, sí No hay problema En la rojola 96.7 Estuve ahí por unos 3, 4 años O sea, así Después me entré a teatro nuevamente Hice algunas obras Y ahí a Fundación Bilingüe de las Artes Vaselina Ah, Vaselina Porque acá el nombre ya está harto De que estuve en Vaselina en Musical USA Y aquí hicimos varias funciones en diferentes lugares Y conocí a mucha gente allá también Y después trabajé con teatro Cuentacuentos Hicimos varias obras con ellos Fundación Bilingüe de las Artes Es la como cuarta vez que trabajo con ellos Ahora pues estoy como asistente del director Es una oportunidad y una experiencia diferente para mí Porque pues uno está siempre acostumbrado a estar enfrente A decir, ya llegué, cuáles son mis líneas, ya me voy Pero estar viviendo todo el proceso de hacer un casting De escoger a la gente, de checar las líneas para atárselas y que hagan el casting Y si supiera toda la gente, todas las cosas que hemos pasado detrás Eso es cuando valoras más las cosas y dices, wow No, definitivamente esos son trabajos que cualquiera no puede hacer Hay gente que dice, ay, no piense con su cosa esta y me voy Porque no tiene paciencia Tratar con gente es lo más duro, ¿verdad? Y más con artistas, ¿o no? Sí, porque algunos son divas, divos y así como... Ah, no, pues aquí son divas Nombres 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 Y en cuadro chaleza de cabeza A veces no se quieren poner lo que uno les dice No se quieren peinar como uno les dice Les dan unas direcciones y hacen lo que quieren O sea, es un software service Mancha en el vestuario Mancha en el vestuario Ese fue otro actor Que me lo ha hecho a mí Se llamaba Utikio Fue tu hijo Nelson Definitivamente va a haber una segunda parte Con este grupo de amigos Porque están contando cada cosa Las anécdotas que tienes que conocer Vamos a hacer algo bonito Más adelante de anécdotas De los actores de los años Gustavo, mira, quería mencionarte algo Que ahí en la obra, ahora que vayas Tenemos un locutor No lo digas Él tiene que venir a la obra Para saber de qué estás hablando Bueno, te dejaremos en suspenso Y si no vas a la obra, te lo perdiste Bueno, está bien, yo ahí voy a estar No me vas a decir que va a ser Humberto Luna Yo trabajé con Humberto Luna Como es uno de los locutores muy queridos Aquí, dije, de repente lo van a tener De invitado especial Pero bueno, no importa, sea quien sea También trabajé con Humberto Luna Bueno, hay mucha gente De que hemos estado en el medio Y pues todos tenemos nuestra historia Todos tenemos nuestro talento todavía Para seguir adelante Porque no todo es eterno, ¿verdad? De repente ya no queremos hacer nada y nos vamos a la casa Así que pues de nuevo los felicito a todos Ha sido una tarde maravillosa con ustedes Yo no me he levantado de esta silla durante ¿Cuántas horas llevamos ya? Llegamos aquí a las cinco Casi dos horas Gracias por la oportunidad Estoy en la orden, Laura Y si ustedes que están en cabeza de organizar las obras Tienen la puerta abierta del programa del estudio de Charanga TV Charanga TV es una empresa salvadoreña Yo como guatemalteco, pues hicimos unión Hicimos mancuerna Para apoyar todo lo que es lo de nuestras comunidades ¿Verdad? Y lo estamos logrando Un saludo para todas las personas que nos ven fuera de Los Ángeles Nos ven en diferentes países En diferentes estados acá en Estados Unidos Y siempre aunque sea un like que dan O que compartan las entrevistas Ya con eso nos están apoyando bastante Y le están demostrando a la gente que está trabajando Por hacer algo por nuestros países Que ustedes también los apoyan Así que muchísimas gracias, Laura Muchísimas gracias, vamos al teatro Muchísimas gracias Y también guapa Te veo el sábado No, de que tengo que ir, tengo que ir Muchísimas gracias Bendiciones para todos Y siempre seguimos en contacto Para mis actividades de fin de semana Visiten mi página Ahí están todas las publicaciones De mis shows este fin de semana Y los invito al teatro Voy a ir a las dos de la tarde Primero Dios, ahí voy a estar con ellos Lo importante es que es a la hora de lunch Alguien de ustedes va a tener que invitar a lunch Por supuesto Aquí el director El director A ver si me llevo a un lugar Después